Vamos a usar una herramienta para analizar y entender más inglés, sobre todo en unas partecitas, en unas frases que muchos siguen teniendo problemas. Y vamos a usar esta herramienta que vemos aquí, que se encuentra en nuestro curso de entrenamiento moderno de inglés. Voy a escribir o analizar un poco cada frase aquí que va a aparecer, como dice aquí, una frase random. Entonces tenemos una frase aquí, por ejemplo, que dice They have a lot of work to do this week. Y aquí está la traducción, que tal vez no se va a ver porque está muy chico. Tienen mucho trabajo que hacer esta semana. Por ejemplo, have y has, que es el verbo tener o haber también. Y muchos lo confunden con cuando hacemos el negativo. O sea, don't have. Y lo confunden con esto, que es hasn't. O también con haven't, o have not, o has not. Entonces, estos dos son diferentes a estos. Tienen un significado diferente. Y aquí vamos a analizarlo y a deconstruir y a ver muchos ejemplos hasta que se memoricen bien cómo usar estas palabras. Y aquí dice, tienen mucho trabajo que hacer. Si hablamos de tienen mucho trabajo que hacer esta semana ellos. Estamos hablando de ellos, obviamente. Y vamos a empezar con el pronombre, que es ellos. O sea, como está aquí, que es they. Y después, ellos tienen. Entonces, tener ahí sí es have o has. Dependiendo del pronombre. Y they tienen que usar have y no has. Entonces, ahí está fácil todo. Y va a ser más o menos literal. Tienen mucho trabajo. They have a lot of work. Vamos a poner blanco para que se vea mejor. To do this week. Como dice aquí. Mucho trabajo que hacer esta semana. Entonces, vamos a ir viendo ejemplos así. Por ejemplo, aquí vemos otra que dice, I haven't exercised in a month. Entonces, este haven't o have not, que es esto, es diferente a don't have. Entonces, aquí es, yo no he. O sea, cuando vean o cuando piensen en no he, es have not. Porque esto es de haber. Cuando vean el have not, es haber también en negativo. Y cuando vean don't have, es no tener. Recuerden eso. Entonces, aquí es, no he hecho ejercicio en un mes o por un mes. Entonces, primero que tenemos que escribir es el pronombre, que aquí no hay en español, que es yo no. Entonces, vamos con I, que es yo. Ahora sí, yo no. Tenemos que escribir yo no he, todo junto. Entonces, I have not, esto, o la contracción, I haven't. Y ahora, hecho ejercicio, hacer ejercicio, podríamos usar la palabra como dice aquí, exercised, este, in a month, en un mes. Vamos a ver otra frase random aquí. Y aquí es otra vez con el have not. Y have not, recuerden que es no ha. Y la traducción es, todavía no han llegado. O sea, si lo vemos solamente en español al comienzo, tal vez va a ser difícil pensar cómo se dice. Todavía no han llegado. Vamos a escribirlo primero en español para analizarlo bien. Bien, entonces, aquí sí la traducción va a ser más diferente y el orden diferente también, porque eso tienen que acostumbrarse, por ejemplo, que este todavía no va a ir al comienzo, sino va a ir al final. Entonces, empezamos con ellos, como había dicho. Y ellos es they, porque estamos hablando de que ellos no han llegado todavía. Entonces, podemos escribir ahora no han llegado. Y este no han, otra vez, es esto, have not. Esto es haber. Y esto es no, no haber. Ellos no haber o ellos no han. Como Tarzán pueden decirlo, ellos no haber llegado. Ellos no han. Y después llegado es arrived. Arrived. Y después el todavía, ahora sí va al final. Yet. They have not arrived yet. O podemos usar también una contracción así. They haven't arrived yet. Entonces, si no recuerdan los pronombres, cuál usar. Voy a poner aquí los pronombres. I, you, we, they. Y eso va a usar have not o haven't. Y negativo. Y don't have. Y esta es otra cosa, recuerden. Esto es no tener. Esto es no haber. Y los otros, los otros pronombres, van a usar los otros. Has not o hasn't. Y doesn't have. Y ya no usamos aquí has, sino have cuando es negativo. Entonces vemos otra frase random aquí. Y aquí con she. Entonces aquí dice, ella no ha terminado su tarea todavía. Otra vez todavía. Podemos decir, ella no ha terminado su tarea. Vamos a analizarlo también escribiendo el español. Ahora sí está el pronombre que es she, ella. Y no ha. Esto va a usar esto. Hasn't, no ha. Recuerden que eso es no tener. She hasn't o she has not. Y después viene la palabra, como ven, terminado, que es finished. Y su tarea. Su, el pronombre de ella es her. Her y después homework. She hasn't finished her homework. She hasn't finished her homework. Entonces recuerden esto siempre. Estos pronombres van con estos negativos. No haber, no tener. Y estos pronombres con estos negativos. Recuerden que esta herramienta que está aquí en un lado, es parte del curso. Que es un curso de, que es un curso de videos, de audios. Esta es una de las herramientas, de las tantas herramientas que hay en el curso. Y vemos otro negativo. Y ahora con he. Y aquí dice, él no ha dormido bien últimamente. Él no ha. No ha dormido bien últimamente. Fácilmente, el pronombre, él, y después no ha. Entonces podemos poner, has not, si queremos. O con la contracción hasn't, el no ha. Y después dormido, slept. Y el resto está fácil, bien, últimamente. Well, lately. Vamos a buscar otro que tenga las otras palabras que es no tener, en lugar de no haber. Acá por ejemplo. Don't have. Ellos no tienen. Y no va a ser they haven't. Sino they don't have. Porque es no tener. Entonces, ellos no tienen dinero. Dice aquí, no tienen dinero suficiente para comprar un coche nuevo o un auto nuevo. Ellos no tienen. Vamos a escribirlo hasta acá nomás. They don't have money. Ellos no tienen dinero. Entonces, no tener es esto. Pero si escribimos en lugar de don't have, y se confunden. Y escriben. Have not. O haven't. Entonces ahí es ellos no han. Y no puede haber dinero. No puede haber un sustantivo. Aquí. Ellos no han. Y lo que tiene que seguir aquí va a ser algo en pasado. O sea, ellos no han, por ejemplo. No han ido. A comprar. Por ejemplo. They have not gone. Que es ido. O they haven't gone. Ellos no han ido. Y después a comprar. To buy. Lo que sea. Entonces, creo que ahí pueden entender mejor cómo funcionan estas palabritas confusas. Vamos a ver más random frases. Escuchando las gaviotas. En el sol. En el verano. Ok. Ahora dice aquí todavía no hemos almorzado. Y aquí hay algo interesante también porque... Vamos a escribirle un español que está muy chico y no se ve. Esto va a ir al final. Todavía al final. Entonces tenemos que empezar siempre con el pronombre nosotros. Porque nosotros no hemos almorzado todavía. Nosotros es como dice ahí. We. Esa es la forma de pensar. Ahora sí. No hemos. El verbo. Después del pronombre. El verbo. Siempre. Entonces el verbo aquí es haber. O sea, hemos. Si fuera en... No en negativo es... We have. Nada más. Hemos. Sería. Pero como es negativo es... We have not. O we haven't. Aquí vamos a escribir como dice had. Que literalmente sería el pasado de tener. Y no va a ser el pasado de haber. O sea, acaso es had. O sea, del otro have. De este. El pasado de tener. No de haber. Entonces had es tenido. O tenía. En este caso es tenido. Y literalmente va a decir... Nosotros no hemos. Hemos tenido. Después. Lunch. Almuerzo. Y todavía es yet. O sea, literalmente va a sonar un poco raro. Pero no hemos tenido almuerzo todavía. O no hemos almorzado. Todavía no hemos almorzado. Entonces esa es la forma. Y recuerden eso. Aquí es tener. Y aquí es haber. Ahora si es doesn't have y no haven. Por ejemplo, con este ejemplo de ella. Ella no tiene hermanos. Entonces ahí es no tener. Claramente. Y aquí la traducción dice ella. Es no tener. Entonces doesn't have. Does not have. No tener. Porque estamos hablando de she. Y siempre usa does. Doesn't have. Y después dice aquí any siblings. Hermanos, siblings. Y any en este caso es como ningún. Se usa ningún. Y después el plural. Hermanos. Bueno, la traducción sería ningún hermano y en plural. Pero es como se dice. También podríamos decir she doesn't have siblings. Pero any siblings es como se dice más. Se usa eso siempre. Cuando uno quiere enfatizar que no tiene en realidad ningún hermano en este caso. Bueno, esta herramienta y otros generadores. Como ven acá. Esto, bueno, está más pequeño. Pero se puede estar en toda la pantalla. Sobre todo en la computadora que se ve mejor. Ver muchas frases random para practicar con traducción. Y esta es una pequeña herramienta solamente dentro de todas las herramientas. Que hay también generadores de phrase of verbs. De tiempos verbales. De preguntas y respuestas. Dentro del curso Entrenamiento Moderno de Inglés. Que tiene más de 19 horas de videos. De entrenamiento, de listening y de speaking. No se olviden de dejar un like y de comentar. Y de decir que les pareció y que les parece este formato. Nos vemos la próxima vez. Chao.